Música Acá el Trobar se dedica a la recuperación de música antigua con los instrumentos que se utilizaban en la época. Por música antigua se entiende la música de la Edad Media, del Renacimiento y del Barroco. Música Lo primero que hacemos es acudir a la fuente, vamos a diferentes cancioneros y a partir de ahí intentamos reconstruir la pieza y adaptarla un poco también al tipo de instrumentos que nosotros tocamos. Intentamos buscar esas melodías que son más raras o menos interpretadas. Una parte importante de la labor de investigación que realizamos en aquel trobar consiste en la recuperación de instrumentos antiguos, medievales, renacentistas y barrocos Por ejemplo, la cítola que tengo aquí ahora mismo en mi mano, rabel, guitarra, renacentistas, diversos instrumentos de cuerda pulsada, de cuerda frotada. Nos basamos en o bien originales que se conservan en museos o bien en grabado, en pinturas, esculturas. Sacamos todos los datos para acercarnos lo más posible a los originales antiguos. Mi labor en aquel trobar es súper emocionante porque en el fondo me dedico a contar historias. Hay un montón de pistas que nos tratan de mostrar cómo se podía cantar en esa época. Lo más bonito de esto es que tenemos que poner mucho de nuestra imaginación, de nuestras formaciones, de nuestros propios recursos para tratar de acercarnos lo máximo posible al repertorio y a la manera de interpretar.